Riedel ha producido desde hace aproximadamente 20 años copas muy especiales para los diferentes tipos de vinos. A cada producto le hacen una categoría especial, un diseño, una evaluación que le va a permitir demostrar o va a hacer que los sabores, los aromas sean más consistentes. Señor Riedel, es un gran placer estar con usted. Muchísimas gracias, tres por su tiempo. Muchas gracias. Buenos días. ¿Quién es más famoso? ¿Riedel o Riedel? ¿Quién es más famoso? ¿Riedel o Riedel? ¿George Riedel o la marca Riedel? Creo que es la marca la cual lleva el nombre. Yo estoy muy orgulloso de ella y estoy muy orgulloso de representar a la marca. Es un negocio familiar y muchos miembros de la familia han contribuido al éxito de la marca y continuaremos en el futuro. Estaba leyendo la historia, una historia sorprendente de tu padre, de Swarovski, también de la familia que los ayudó a comenzar de nuevo. No quiero profundizar en eso, pero quiero decir que es realmente sorprendente lo que han hecho después de los tiempos difíciles, después de la Segunda Guerra Mundial. La historia es muy... realmente te toca el corazón porque es increíble. Significa que yo no estuve también involucrado directamente, pero yo nací en 1949, bastante tiempo después de la Segunda Guerra Mundial. Pero yo fui testigo del movimiento de la familia cuando nos mudamos a Austria y ahí la familia tuvo una segunda oportunidad de iniciar y mi padre tomó la oportunidad y creó esta fabulosa marca de copas que son hechos... son amigables con el vino y que expresan muy bien al vino de una forma muy especial y esto potencia los sentidos. Para nosotros el vino es muy emocional y creemos que la gente disfruta verdaderamente el consumo del vino en moderación y todo esto para elevar su espíritu y su emoción. Una historia, una familia muy motivante, muy valiente es la familia Riedel. Ahora tú estás manejando la compañía y tu hijo también que está creciendo, es la nueva generación en todos los mercados, están creciendo en los mercados emergentes también. Para nosotros este tipo de cosas es el seguir las tendencias de cómo se está haciendo el vino. Estábamos viendo que el vino del nuevo mundo es una llave para abrir el conocimiento sobre la filosofía de Riedel, para hacer copas para varietales específicos. Yo ya viajé a México, lo he hecho desde hace 15 años y me di cuenta cuáles son los pasos tan grandes que la industria del vino mexicana ha tomado en los últimos 4 o 5 años. Cómo la calidad, las expresiones del vino, la pasión que la gente tiene ha crecido, lo cual también ha fomentado el consumo del vino en México. Porque solamente si el vino nacional, vino doméstico, es importante para la gente local, entonces se empezarán a tomar los vinos. Ya no tomarán los vinos de la botella, por supuesto, serán desde una copa y ahí es donde nosotros creemos que somos los líderes de este nicho de mercado. Mucha gente sabe sobre Riedel y sobre las copas, pero no saben cómo se hacen, cómo se producen. Tienes copas de cristal, tienes copas de cristal, tienes de diferentes combinaciones, cuál es la integración de estas copas de cristal para hacerlas un producto de alta gama. La manufactura moderna del vaso con tallo largo, se trata de la resistencia, que está resistente también al lavaplatos, que no se despostille, así que para nosotros hacer un vaso es hacerlo más durable, una copa es hacerla más durable. No tenemos la receta para esta copa, que es como un martillo, pero todas las compañías están desarrollando copas que realmente sean necesarias para el siglo XXI, donde la gente las usa más y más, sobre todo con las lavaplatos y la gente ya no tiene tanta ayuda. Entonces este es un criterio. El otro criterio es que estamos viendo en nuestras recetas la brillantez que la copa brille. En nuestra categoría de lujo, por ejemplo, usamos cristales especiales que durante varios siglos, cuatro siglos, ha sido el identificador de estas copas de alta gama. Usamos este material de plomo con óxido que eleva el brillo de la copa, la blancura de la copa, el brillo, y esta copa que hacemos de estos cristales de plomo, pues son parecidas a un diamante. Estás siguiendo tendencias, pero también estás creando tendencias con los vasos anteriores, pusiste la tendencia ahora, las otras marcas siguen tus vasos antiguos, tus copas antiguas, también las copas para tequila, para los vinos. Entonces, ¿qué has estado haciendo? ¿Cómo fue el cambio? ¿Cómo fue la idea? ¿Cómo surgió la idea para producir estos artículos? Para hacerlos tan de moda, para hacerlos una tendencia. Son un par de preguntas lo que propones, veamos. Entonces, el vaso sin el tallo, hace diez años, cuando mi hijo Max, él trajo la idea al mercado y fue un shock, porque los consumidores tradicionales, la gente que bebía vino, quería crear, querían tomar vino en las copas tradicionales, pero estas copas nuevas, sin el tallo, era una forma nueva, una forma casual, una forma fácil, para de nuevo hacerlas más amigables al lavaplatos. En nuestro mundo es una parte muy importante, este aparato, y que no se rompan las copas. Y hablando de la copa de tequila, debemos decir que fue fascinante, fue uno de los proyectos más fascinantes que hemos completado. Primero, el viajar y el conocer a los tequiliers, a los productores, ir a las regiones para entender el agave, y para crear esta copa que realmente tiene esta expresión floral tan fabulosa que el tequila tiene, a través de los aromas y transmitirles al consumidor. Entonces, creamos esta forma que se ve que parece como algo muy básico, pero realmente funciona de una forma increíble. Lo que tratamos de hacer fue, no solamente mejorar los aromas, sino también bajar un poco el énfasis en el alcohol, y elevar, bajar el énfasis y elevar el componente del aroma de esta bebida, del tequila. Y en el paladar, queríamos crear una cierta suavidad que viene con el calor del alcohol. Entiendo, George Riedel, creador de toda esta tendencia de las copas Riedel, entiendo que el secreto y la apuesta de Riedel es a la memoria. Cuando alguien trata de beber en una copa de Riedel, entonces la memoria va a dispararse, va a lograr esto. ¿Estás aportando a la memoria de la gente? ¿Esto es correcto? No sé si funciona exactamente así, pero me gustaría que sí funcionara así, como lo has explicado. Una o dos preguntas más, George, por favor, sé que tienes mucha gente que te sigue. ¿Sabes cuántas copas has vendido en los últimos 10 o 15 años alrededor del mundo? Puedo suponer que vendemos 15 millones de copas Riedel como marca, entonces debe ser como 100 millones de copas que hemos vendido en 10 años. No es gran cosa porque estamos en el negocio de lujo y estamos lidiando con precios que son de esta forma. Entonces, 100 millones suena como mucho, pero en términos de estándares de industria, es una cantidad, es un nicho pequeño que cubrimos con estos vasos que son para varietales específicos. El negocio ahora es China y el siguiente, hasta los 20 y los 30 será África. ¿No estás asustado de que China copie las copas Riedel y produzcan las propias? Bueno, no puedes protegerte de las copias, pero es la marca la cual cuenta, entonces si la copa lleva la marca y lleva el respeto por esta marca, sabemos que hay marcas muy famosas que ya se están copiando y no te sientes bien con una copia, te sientes mejor con el original. ¿Cómo es el mercado del vino en China? ¿Cómo está creciendo? El mercado del vino en China está creciendo porque la clase media está creciendo, entonces el ingreso por cada hogar está aumentando, lo cual significa que la gente ya tiene la libertad para probar más vinos, tener un auto propio. La gente joven ha sido educada en escuelas ya, entonces todo esto contribuye a una vida mejor y la vida mejor pues también viene con consumos altos de vino. ¿Por qué África? ¿Cuál es el enfoque en África? ¿Qué es lo que sucederá en África en los próximos 10 años? Creo que África, y esta es mi esperanza, yo creo que las tensiones políticas bajarán y los recursos que África puede proveer se convertirán en bienestar público, en riqueza pública y la gente con esta riqueza tendrá la libertad de disfrutar productos de lujo y así es donde nosotros podremos entrar y creemos que tenemos un nicho también en África. Hay una asociación sin fines de lucro en África que se llama Just for a Drop o Just a Drop, lo que ellos están haciendo es, están ayudando a las comunidades pobres a traer agua, es realmente una casualidad que ustedes contienen el agua y ellos la traen. Sería interesante que se comunicaran con ustedes, podrían tener, ayudar a estas comunidades a crecer con este, con este punto de vista de los productos RIDEL. Yo haré la conexión entre, entre ustedes, entre RIDEL y entre Just a Drop, si tú me lo permites, absolutamente, claro que sí. Just a Drop, muchísimas gracias, disfruta México. Hazme saber cuándo regreses aquí y te seguiremos con las revistas y con los micrófonos. Cuando menos te diremos a dónde ir. Muchísimas gracias, gracias a ti. Yo soy Eddie Warman, Noticias e Informe Vial y volvemos 88.9 Noticias, información que sirve.